Tengo tanto miedo De decirte todo lo que siento Y no estoy mintiendo Si yo digo que en ti yo me pierdo O mis sentimientos Siempre me han fallado todo el tiempo Pero sé que es cierto Todo esto que contigo quiero Sabes que sé para ponerme así Sabes que yo no te puedo mentir Todos mis sentidos están queriendo tenerte aquí Tengo tanto miedo De decirte todo lo que siento Y no estoy mintiendo Si te digo que yo en ti me pierdo O mis sentimientos No han cambiado desde aquella vez que te vi Esto que yo pienso de ti Me haces suspirar Sabes que sé para ponerme así Sabes que yo no te puedo mentir Todos mis sentidos están queriendo tenerte aquí Sabes que sé para ponerme así Sabes que sé para ponerme así Sabes que yo no te puedo mentir Todos mis sentidos están queriendo tenerte aquí Y yo no sé qué hacer Si sé para ponerme así Si sé que sé para ponerme así Siempre quiero tenerte cerca Siempre quiero tenerte cerca Y tocar tu piel Yo sé que estaré bien Si te quedas conmigo amor Sabes que sé para ponerme así Sabes que yo no te puedo mentir Todos mis sentidos están queriendo tenerte aquí Sabes que sé para ponerme así Sabes que sé para ponerme así Sabes que yo no te puedo mentir Todos mis sentidos están queriendo tenerte aquí Sabes que sé para ponerme así Sabes que sé para tenerte aquí Sabes que tú no te puedo mentir Todos mis sentidos están queriendo tenerte aquí Tenerte aquí Tenerte aquí Oh 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 Yo quiero tenerte aquí Y Ah